Aquí estamos ya en el segundo hoyo, qué lindo paisaje, un paisaje hermoso. Uy, uy, uy. Qué buen golpe, ¿no? Ah, este es el búnker. Aquí está el búnker. Con arena, ¿no? Qué bueno. Qué lindo paisaje este, ¿eh? Qué belleza la diferencia entre el green y la selva allá. Mucho más.